bien amigos qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bien en esta ocasión rápidamente les voy a explicar en esta ocasión que estamos haciendo como pueden ver aquí tenemos lo que es una laptop estamos haciendo un respaldo una recuperación de información de un equipo un dvr móvil de la marca ed con el modelo de este equipo es el xmr 401 a hdc bueno este este aparato estaba instalado en un vehículo en la camioneta y pues como pueden ver aquí lo tenemos en esta ocasión como no contamos con el cableado y la alimentación de este equipo lo hicimos en este en este caso es desmontar lo que es el la carcasa donde prácticamente va insertado o instalado el disco duro en su interior de esta carcasa y posteriormente colocado aquí al xmr lo desinstalamos la quitamos de ahí y la conectamos directamente por medio de un cable usb sata aquí lo tenemos aquí tenemos tres discos conectados el disco duro de este xmr la instalamos en una carcasa y de aquí le estamos jalando la información para poder visualizarlo y así mismo tenemos lo que son dos discos duros extras uno de un terabyte de 500 perdón de 250 gigas estamos haciendo el respaldo de esa información convirtiéndolo a los vídeos a mp4 y pasándolos a este disco duro pues como podemos observar pues lo que estamos haciendo el día de hoy el programa que estamos utilizando para poder visualizar los vídeos para este equipo de xmr o sea dvr móviles vamos a minimizar esto tenemos lo que es una carpeta donde tenemos prácticamente los programas lo que estamos utilizando el programa se llama ceiba ceiba 2 versión 2.6.0 vale este programa se instala no tiene ningún costo es gratuito simplemente se instala aquí lo tenemos ese es el logo y están bien vamos a mostrarles aquí prácticamente este es el el programa voy a salirme tantito estoy en el mes de enero 19 voy a salirme tantito de este programa para que vean cómo se inicia la sesión rápidamente esto es un vídeo muy corto ya posteriormente vamos a hacer uno más con más calma bueno vamos a salirnos le damos confirmar bien una vez que ya nosotros instalemos este programa ceiba ceiba 2 nos va a aparecer un icono un icono azul como esta es la que estamos mostrando en pantalla vamos a iniciar sesión la abrimos y nos va a aparecer una ventanita que dice ceiba 2 en números en romano el tipo vamos a entrar en modo local y el usuario es admin vale la contraseña no tiene contraseña vamos a ingresar dándole clic donde dice ok y nos va a abrir prácticamente el programa vamos a esperar que abra el programa perfecto aquí ya tenemos el programa abierto todavía no podemos visualizar los vídeos en la parte izquierda de nuestro de nuestra pantalla aparecerá una vez conectado el disco duro en nuestra computadora el nombre del equipo en este caso dice n 65 guión a fr vamos a darle un doble clic y vamos a poder observar que la parte de abajo nos aparece un calendario donde nos indica que la información pues ya se encuentra disponible en este caso voy a regresarme a la fecha que estábamos ahorita y voy a entrar con doble clic en la fecha 20 de enero y como pueden observar en la parte central de nuestro monitor o nuestro programa y aparece la información de color azul en la parte de abajo si nosotros aquí le damos en play va a empezar a reproducir el vídeo bien le vamos a dar pausa tantito bien aquí ya tenemos el vídeo prácticamente ya reproduciendo nosotros le podemos dar reproducir rápido podemos escuchar el sonido que más podremos tomar una imagen y en la parte de aquí donde se aparece una tijera es donde vamos a proceder a descargarlo le damos aquí y nos va a aparecer unas opciones donde nosotros podemos recorrer esas opciones hasta la parte donde queremos descargar o recortar el vídeo bien una vez que ya tengamos marcado el lugar el horario vamos a proceder en darle ok y nos va a aparecer una ventana secundaria donde nos indica de qué formato lo vamos a descargar en este caso estamos descargando la de mp4 y en la forma de mystring bien si nosotros descargamos nada más el formato normal de formato como está grabado en el disco duro solamente le vamos le picamos donde dice estándar vale pero en este caso la estamos descargando para convertirlo a mp4 entonces seleccionamos mp4 le damos mystring y le damos ok bien esta información aquí en la parte de arriba la podemos visualizar está procediendo a descargarlo y convertirlo a mp4 ahora si dependiendo a donde la estamos mandando nos va ir apareciendo vamos a minimizar esto y vamos a ir a la carpeta donde estamos mandando el video y ya como pueden observar en esta carpeta nos va a aparecer los videos descargados y convertidos de nuestro disco duro de nuestros equipos móviles xmr en este caso 401 a hds vale bien mis queridos amigos este es un video muy corto estamos un poquito malito de la garganta por lo tanto pues vamos a dejarlo hasta aquí espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video vale hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.